los cielos cuentan la gloria de dios y el firmamento proclama la obra de sus manos un día transmite al otro la noticia una noche a la otra comparte su sabor sin palabras sin lenguaje sin una voz perceptible por toda la tierra resuena su eco sus palabras llegan hasta los confines del mundo dios ha plantado los cielos un pabellón para el sol y éste como novio que sale de la cámara nupcial se apresta cual atleta a recorrer el camino sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo y sin que nada se libre de su calor la ley del señor es perfecta infunde nuevo aliento el mandato del señor es digno de confianza da sabiduría el sencillo los preceptos del señor son rectos traen alegría el corazón el mandato del señor es claro da luz a los ojos el temor del señor es puro permanece para siempre las sentencias del señor son verdaderas todas ellas son justas son más deseables que el oro más mucho que oro refinado son más dulces que la miel la miel que se destila del panal por ella se queda advertido tu siervo quien las obedece recibe una gran recompensa quien está consciente de sus propios errores quien está consciente de sus propios errores perdóname aquellos de los que no estoy consciente libre además a tu siervo de pecar a sabiendas no permitas que tales pecados me dominen así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos o señor roca mía y redentor mío decirme Gracias.